Reunión. Un cuento de John Cheever. La última vez que vi a mi padre fue en la estación Gran Central. Yo venía de estar con mi abuela en los montes Adirondacks y me dirigía a una casita de campo que mi madre había alquilado en El Cabo. Escribí a mi padre diciéndole que pasaría hora y media en Nueva York debido al cambio de trenes y preguntándole si podíamos comer juntos. Su secretaria me contestó que se reuniría conmigo en el mostrador de información a mediodía y cuando aún estaba andando las doces lo vi venir a través de la multitud. Era un extraño para mí. Mi madre se había divorciado tres años antes y yo no lo había visto desde entonces. Pero tan pronto como lo tuve delante sentí que era mi padre, mi carne y mi sangre, mi futuro y mi fatalidad. Comprendí que cuando fuera mayor me parecería a él, que tendría que hacer mis planes contando con sus limitaciones. Era un hombre corpulento, bien parecido, y me sentí feliz de volver a verlo. Me dio una fuerte palmada en la espalda y me estrechó la mano. «¡Hola, Charlie!», dijo. «¡Hola, muchacho! Me gustaría que vinieses a mi club, pero está por la calle 60 y si tienes que tomar un tren enseguida, será mejor que comamos algo por aquí cerca». Me rodeó con el brazo y aspiré su aroma con la fruición con que mi madre huele una rosa. Era una agradable mezcla de whisky, loción para después del afeitado, betún, traje de lana y el característico olor de un varón de edad madura. Deseé que alguien nos viera juntos. Me hubiese gustado que nos hicieran una fotografía. Quería tener algún testimonio de que habíamos estado juntos. Salimos de la estación y nos dirigimos hacia un restaurante por una calle secundaria. Todavía era pronto y el local estaba vacío. El barman discutía con un botones y había un camarero muy viejo con una chaqueta roja junto a la puerta de la cocina. Nos sentamos y mi padre lo llamó con voz potente. «Kellner», gritó. «Garzón, cameriere, oiga usted». Todo aquel alboroto parecía fuera de lugar en el restaurante vacío. «¿Será posible que no nos atienda nadie aquí?», gritó. «Tenemos prisa». Luego dio unas palmadas. Esto último atrajo la atención del camarero, que se dirigió hacia nuestra mesa arrastrando los pies. «¿Esas palmadas eran para llamarme a mí?», preguntó. «¡Cálmese, cálmese, sommelier», dijo mi padre. «Si no es pedirle demasiado, si no es algo que está por encima y más allá de la llamada del deber, nos gustaría tomar dos gibsons con ginebra bifiter». «No me gusta que nadie me llame dando palmadas», dijo el camarero. «Debería haber traído el silbato», replicó mi padre. «Tengo un silbato que solo oyen los camareros viejos. Ahora saque el block y el lápiz y procure enterarse bien. Dos gibsons con bifiter». «Repita conmigo dos gibsons con bifiter». «Creo que será mejor que se vayan a otro sitio», dijo el camarero sin perder la compostura. «Esa es una de las sugerencias más brillantes que he oído nunca», señaló mi padre. «Vámonos de aquí, Charlie». Seguí a mi padre y entramos en otro restaurante. Esta vez no armó tanto alboroto. Nos trajeron las bebidas y empezó a someterme a un verdadero interrogatorio sobre la temporada de béisbol. Al cabo de un rato, golpeó el borde de la copa vacía con el cuchillo y empezó a gritar otra vez. «Garzón, cameriere, Kellner, oiga usted, ¿le molestaría mucho traernos otros dos de lo mismo?» «¿Cuántos años tiene el muchacho?», preguntó el camarero. «Eso no es en absoluto de su incumbencia», dijo mi padre. «Lo siento, señor, pero no le serviré más bebidas alcohólicas al muchacho». «De acuerdo, yo también tengo algo que comunicarle», dijo mi padre. «Algo verdaderamente interesante. Sucede que este no es el único restaurante de Nueva York. Acaban de abrir otro en la esquina. Vámonos, Charlie». Pagó la cuenta y nos trasladamos de aquel a otro restaurante. Los camareros vestían americanas de color rosa, semejantes a chaquetas de casa, y las paredes estaban adornadas con arneses de caballos. Nos sentamos y mi padre empezó a gritar de nuevo. «¡Que venga el encargado de la jauría! ¿Qué tal los zorros este año?» «¿Quisiéramos una última copa antes de empezar a cabalgar?» «Para ser más exactos, dos Bibsons con Gifiter». «¿Dos Bibsons con Gifiter?» preguntó el camarero sonriendo. «Sabe muy bien lo que quiero», replicó mi padre, muy enojado. «Quiero dos Bibsons con Gifiter, y los quiero deprisa. Las cosas han cambiado en la vieja y alegre Inglaterra. Por lo menos eso es lo que dice mi amigo el duque. Veamos qué tal es la producción inglesa en lo que a cóctel se refiere». «Esto no es Inglaterra», repuso el camarero. «No discuta conmigo. Limítese a hacer lo que se le pide». «Creí que quizá le gustaría saber dónde se encuentra», dijo el camarero. «Si hay algo que no soporto es un criado impertinente», declaró mi padre. «Vámonos, Charlie». El cuarto establecimiento en el que entramos era italiano. «Buongiorno», dijo mi padre. «Per favore, possiamo avere due cocktail americani? Forti fortio. Molto gin, poco vermut». «No entiendo el italiano», respondió el camarero. «No me venga con esas», dijo mi padre. «Entiende usted el italiano y sabe perfectamente bien que lo entiende. Goliamo due cocktail americani, súbito». El camarero se alejó y habló con el encargado, que se acercó a nuestra mesa y dijo. «Lo siento, señor, pero esta mesa está reservada». «De acuerdo», dijo mi padre. «De nosotras». «Todas las mesas están reservadas», declaró el encargado. «Ya entiendo. No desean tenernos por clientes. ¿No es eso?» «Pues váyanse al infierno. Vada al inferno. Será mejor que nos marchemos, Charlie». «Tengo que tomar el tren», dije. «Oh, lo siento mucho, hijito», dijo mi padre. «Lo siento muchísimo». Me rodeó con el brazo y me estrechó contra sí. «Te acompaño a la estación. Si hubiéramos tenido tiempo de ir a mi club». «No, no tiene importancia, papá». «Voy a comprarte un periódico», dijo. «Voy a comprarte un periódico para que leas en el tren». Se acercó un kiosco y pidió. «Mi buen amigo, ¿sería usted tan amable de obsequiarme con uno de sus absurdos e insustanciales periódicos de la tarde?» El vendedor se volvió de espaldas y se puso a contemplar fijamente la portada de una revista. «¿Es acaso pedir demasiado, señor mío?», insistió mi padre. «¿Es quizá demasiado difícil venderme uno de sus desagradables especímenes de periodismo sensacionalista?» «Tengo que irme, papá», dije. «Es tarde». «Espera un momento, hijito», replicó. «Solo un momento. Estoy esperando a que este sujeto me dé una contestación». «Hasta la vista, papá», dije. «Baje la escalera, tomé el tren y aquella fue la última vez que vi a mi padre». John William Cheever nació en Quincy, Massachusetts, el 27 de mayo de 1912. Su infancia transcurrió en las afueras de Boston, en una familia una vez próspera, pero venida a menos. No terminó el secundario, ya que fue expulsado de la Academia Tired por fumar. Esto terminó con su educación formal y, al mismo tiempo, fue el núcleo de su primer relato, Expert, que se publicó en el periódico New Republic. A partir de ese momento, Cheever se dedicó por completo a escribir cuentos, que progresivamente encontraron espacio en revistas y periódicos, y, finalmente, en la famosa revista The New Yorker, con la que mantuvo hasta el final de sus días una intensa relación. En 1937, contrajo matrimonio con Mary Wintemitz, con la que tuvieron dos hijos y una hija, a quienes trataban con bastante distancia y, a veces, con cierto desprecio. En 1943, publicó su primer libro de relatos, The Way Some People Live, en el cual, y en los que seguirían, Cheever se afanó por mostrar la infelicidad y las fisuras de la gente de clase media alta con la que siempre convivió. Relatos clásicos como El Nadador, The Swimmer, o La Radio Monstruosa, son una muestra de la mirada detallista y, a la vez, simbólica en la mayoría de sus panos. De hecho, el cuento El Nadador fue llevado al cine, así como otros cuentos de él, y la versión de The Swimmer del año 1968 contó con Burt Lancaster como actor principal. Su primera novela, Crónica de los Wapshots, fue de 1957 y le valió el National Book Award. La visión, muchas veces sombría, que hay en sus cuentos, y la pobreza moral de muchos de los personajes, se vino a reafirmar en la segunda novela, Bullet Park, y en Falconer, donde narra la experiencia de un ex profesor universitario de 48 años, adicto a las drogas y encarcelado por fratricidad. En el año 1979 ganó el premio Pulitzer por la compilación de sus relatos, titulada The Stories of John Cheever, de 1978, que además fue un best-seller. Lo llamaron el Chekhov de los suburbios, debido a las temáticas de sus relatos, donde ilustró a la clase media de los Estados Unidos post-Segunda Guerra Mundial. En mis cuentos suelo evitar cualquier tipo de alusión histórica, como guerras o depresiones económicas. En Crónica de los Wapshots, que abarca 40 años, me las arreglé para asaltarme un par de guerras, dijo en una conversación. Hoy, aunque es considerado una pieza fundamental en la historia del cuento de los Estados Unidos, su literatura no es enseñada en las universidades y no se renuevan sus lectores. Adicto al alcohol, solo en el último año de su vida dejó de beber y se reconcilió consigo mismo sexualmente. Murió a los 70 años de edad en Ossining, en el estado de Nueva York, el 18 de junio de 1982. Murió a los 70 años.